¿Qué tal esta raza? Bienvenidos a mi canal Luis Garaz Una vez más el día de hoy les traemos un proyecto nuevo Por los últimos días hemos estado agarrando proyectos Pero muchos de ustedes me han estado diciendo que les enseña el proceso Cómo lo reparamos, enseñar los proyectos, cómo nos llegaban Aquí les quiero enseñar uno, pero también aquí tengo Es el dueño, tengo quien lo compró Y el día de hoy a ver que nos diga unas pequeñas palabras Más que nada voy a dejar que lo presente Está detrás de las cámaras Quiero hacer un énfasis Él llegó como suscriptor Llegó como todos, querer aprender algo nuevo Y con el paso del tiempo Él está por aquí en el área donde yo estoy Empezó a venir, empezó a venir Y lo poquito que yo sé Pues se lo hemos ido enseñando Y pasó de ser suscriptor a ser un compañero Porque es donde con él vamos a muchas partes Vamos a las subastas, vamos a diferentes lugares Es el que me está ayudando por aquí Aquí se los voy a presentar Que él nos explique, que él nos diga Si cree que agarró una buena oferta Por lo que ustedes ya pueden ver Ya se dan cuenta que es Pero quiero que él nos diga Qué carro compró, que nos diga cuánto le costó Si él lo decide y nos diga todo Y qué le vamos a hacer, qué le vamos a reparar Qué partes vamos a cambiar Pues aquí está Raza, ahora sí Vamos a dejar que él nos presente Que él nos diga cómo ha sido la experiencia O cómo está siendo la experiencia Cabe recalcar que por ahí él ya había hecho una compra Nada más no lo hemos sacado en video Porque hemos estado bastante ocupados Así es que presentate, di lo que tú quieras Buenas tardes, mi nombre es Juan Norberto Y soy compañero de Luis como ya les explicó Estamos trabajando con él Y gracias a Dios que nos está yendo bien Hasta ahorita Hay bajas y buenas y malas Claro, porque hay que tener en cuenta Y él ha sido muy consciente Que es una subasta y que a veces se gana Y a veces salen cositas que Que pues no estaban en los planes Y tú eres consciente de él Que ha habido cosas Tal vez él nomás lleva dos proyectos Pero con los proyectos que ha comprado A veces salen unos detallitos Pero hay que ser conscientes, ¿verdad? Sí, claro que sí Quiero que nos presentes ¿Cuál es el proyecto que compraste? Cuéntanos, ¿qué es esto? Porque muchos de nosotros queremos saber ¿Qué es el proyecto que compraste? Ok, es un Honda Accord 2011 Este, trae daños en la suspensión Como si lo pueden ver aquí No se debe ver mucho Porque está medio oscuro ya Ya es tarde Y se lee todo desde la suspensión Se golpeó El fender El bumper Yo creo que a lo mejor Así la luz no No más el rocker Que se quebró ¿Tú crees que se pueda salvar la luz A tu experiencia? ¿A mi experiencia? Yo creo que sí Creo que se nos ha olvidado ¿Cuántas millas trae? Oh, 103 mil millas 103 mil millas Ok, y vamos a enseñárselo alrededor Raza Porque la verdad yo me sorprendí Y a ver si a él le gusta decir el precio ahorita Yo me sorprendí Por el precio que lo agarró Créanme que es una ofertona Ay, disculpen que yo les estoy ayudando Porque como él lo acaba de decir en cámara Pues él no está acostumbrado a cámara Muy pocas veces ha salido conmigo A veces que me dijo que le ayudara Y aquí lo estoy ayudando Así que una disculpa a los que les moleste Que le ayude Pero mire Raza 2013 Honda Accord Dos puertas El deportivo Este ¿Cuántos cilindros trae? ¿Cuatro o seis? Cuatro Cuatro Ahora, enséñanos el interior Porque mira nada más el interior Raza El interior está El interior está impecable ¿Compraste este carro con bolsas explotadas? No ¿Y chasis? ¿Tú crees que el chasis te ha dañado? No está dañado Para nada ¿Qué otros problemas? ¿Trae problemas mecánicos este carro? ¿Ya lo revisaste? No, no trae problemas mecánicos ¿Qué más trae? Creo que el día de ayer nos llegó Y si nos damos cuenta Trae el techo que no sirve La tela ya no sirve Pero esto es muy común en los Honda Si nos vamos acá al golpe Realmente es sencillo Por ahí vemos que él ya empezó a trabajar Él está aprendiendo Y lo poquito y lo mucho Como les vuelvo a decir una vez más Yo le estoy ayudando Yo le estoy asesorando La suspensión si venía completamente destruida La suspensión no servía Porque el golpe lo llevó En este lado El fender Pues obviamente lo vamos a tener que comprar La puerta ¿Tú crees que se pueda reparar? Yo creo que sí Con bastante esfuerzo Pero sí Se salva Él ha estado aprendiendo Y créeme que ha aprendido demasiado Él es el que muchas veces me está grabando Pero quiero que vean Estas son las buenas ofertas Que poco a poco les vamos enseñando A cada uno de ustedes Porque de eso se trata De ayudarnos unos con otros Sé que ha habido mucha gente Que me ha comentado Que no conté estos mensajes Pero yo quiero escuchar De una segunda persona Principalmente Aquí mi compañero Él sabe lo bastante ocupados Que nos la pasamos Él sabe que a veces es difícil Porque él está aquí conmigo Todos los días Hay que recalcarlo Tiene es bastante difícil Para nosotros Especialmente porque estamos Vamos a las subastas ¿Correcto? Claro que sí Vamos a las subastas Ayudamos a suscriptores ¿Qué más hacemos? Oh pues buscamos partes Que los clientes a veces dicen No pues necesitamos Que nos ordenen las partes Porque nosotros estamos ocupados Tenemos nuestro trabajo Y él personalmente Yo he mirado Que él es una linda persona Es buen compañero de trabajo Y nunca te dice que no Y nosotros estamos agradecidos Porque él está creciendo Al igual que yo Junto con él Y muy pronto Nos veremos Un poco más extendidos Abrir más lugares Donde no hemos ido Y tratar de hacer Lo mejor posible Ayudar a los clientes Claro A lo que nos estamos refiriendo Es que estamos tratando De hacer a tiempo Para todo raza Tal vez nos vamos a desviar Un poquito del tema Porque quiero dejar Para lo último Que les diga él El precio que lo compró Pero a lo que nos estamos refiriendo Es que tenemos bastante trabajo Y estamos ayudando A mucha gente A mucha otra Se nos hace un poquito difícil Contestarle los mensajes Ya que pues tenemos bastante Pero bueno Vamos a Vamos a hablar Antes de que se termine Este video De cuánto cuesta Un carro como este En la subasta Honda Accord 2011 con 103 mil millas Problemas de suspensión Fender Puerta Cuánto Cuánto tú crees Que te vas a gastar En este proyecto Tienes una idea Ya más o menos Investigantes partes Probable Alrededor de unos Exageradamente A lo mejor unos mil Contando los detallitos Que se hace Cambio de aceite Cosas que van saliendo Extras Porque realmente Ahorita estamos mirando Lo de la suspensión Y ya nos vamos a enfocar En lo que sigue Lo de la El fender La puerta El bumper Que de eso No has cotizado Partes Pero más o menos Tienes una idea Cuánto te puedes Gastar Porque Pues hemos comprado Varios carros Y él tiene una idea Más o menos Cuánto se puede gastar Ahora Tú crees que sea posible Que nos digas Cuánto Cuánto te gastaste Cuánto compraste Este carro En la subasta Porque Mucha gente Tiene la duda Cuánto se gasta O cuánto Cuánto puedes Comprar un carro De estos en la subasta Es posible que Nos digas Obviamente Si tú lo gustas Mucha gente No le gusta Que uno diga Los precios Pero mucha gente Lo pide también Ellos quieren tener Una idea Cuánto puede valer Un carro de estos En la subasta Ya que Como lo vuelvo a recalcar No tiene problemas De No tiene Bolsas explotadas No tiene problemas De chasis No sé si se va a ver aquí Pero Si ustedes se miran El chasis está intacto Toda esa grasita Que miran Es porque El amartiguador Estaba totalmente destruido Y había otras partecitas Que estaban destruidas Pero Pero realmente Es un buen carro Que el problema Que esta suspensión Yo creo que en un día y medio La vas a tener puesta ¿Cuánto te gastaste en este? Porque Hay mucha gente Que tal vez No te va a creer Por cuánto compraste este carro Claro que sí Por supuesto El precio Que se ganó Fueron 1100 Más los fees Que se cobra El broker Que nos cobró Fueron 150 Más aparte Lo de la yarda Que son Alrededor de 35 Empezando Y si no lo van Suben No recuerdo bien Si son 5 o 10 dólares Por día Y si estoy mal Luis les puede decir ¿Cuánto fue En sí Cuánto fue el total Que pagaste por el carro En la subasta Nada más 1100 Cabe recalcar Que Más los fees Él se está refiriendo A lo que le costó Nada más el carro Pero con los fees Creo que pagó 1428 dólares Entonces Es algo muy increíble Raza Porque se dan cuenta Compró un Honda Accord Salve Hay que ser claros Por 1428 dólares Con problemas de suspensión Entonces Es una muy buena oferta Raza La verdad Yo cuando lo ganamos No lo podía creer Que lo habíamos ganado Por este precio Viene de alguna Viene de una aseguranza Y todo está En regla Salve No ha sido inundado No ha sido chocado Esta es una muy buena oferta Cabe recalcar Que el carro enciende Pero no sé Si ahorita tenemos la llave ¿Gustas encenderlo Para nosotros? Claro que sí Mucha gente quiere Que lo encendamos Cada vez que Que enseñamos un carro Creo que nada más Lo va a enseñar un poquito Porque pues estamos Trabajando en la suspensión No lo enciendes Claro que sí Ahí va Ahí está Raza Miren Ahí encendió Wow Tiene algunas luces No tiene gasolina El ABS Raza Nos vamos a despedir Vamos a dejar que aquí El compañero Deje otras palabras Lo que él guste decir Ya sé que este video Está haciendo un poquito Más diferente Pero quiero meterlo a él Que él vaya perdiendo Un poquito Más la pena Porque pues somos compañeros Aquí está conmigo Todos los días Y quiero que Pues poco a poco Lo vayan conociendo Algunas palabras Antes de irnos No pues Gracias por seguirnos Yo creo que Vamos muy despacio Porque no más La Un 90% De gente Que nos mira Pero no nos Están suscritos Esperamos Más gente Para que seamos Más grandes Y hasta luego Raza Me despido Nos vemos En un siguiente Video